Durante el año 2021, hubo muchas quejas de litigantes contra juzgados que no actuaban correctamente en la Administración de Justicia. Ante ello, la Oficina de Control de la Magistratura exigió que las ODEGMAS les envíen la información. Justamente esa información la ha solicitado OJMA. Hemos remitido el 28 de febrero de este año una relación de todas las quejas relacionadas a juzgados, es decir, quejas por órgano jurisdiccional, no por juez ni por personal jurisdiccional, sino por juzgados. Así tenemos que un total de 515 quejas verbales se han interpuesto en ODEGMAS a través de vía telefónica. Las quejas fueron vía telefónica y los ajustados que lidera este ranking son Yerina Cocha, Callería y Parabat. De acuerdo a la relación que tengo a la mano, tenemos al juzgado de paz letrado de Yerina Cocha, que tiene un total de 53 quejas verbales. Le sigue el tercer juzgado de paz letrado de Callería, el segundo juzgado de paz letrado de Callería, con 47 y 42 quejas verbales. Sigue el segundo juzgado de trabajo, con 37 quejas verbales. El segundo juzgado de familia, con 26 quejas verbales. El primer juzgado civil, con 25 quejas verbales. También tenemos el juzgado de paz letrado de Aguaitía, con 22 quejas verbales. El segundo juzgado civil, con 17 quejas verbales. Y así sucesivamente figura en el ranking que hemos remitido a OJMA. Además, también presentaron quejas escritas con varios juzgados, siendo liderados por el segundo juzgado civil. Tenemos otro ranking de quejas escritas. En este caso, está siendo liderado, o mejor dicho, el juzgado que más quejas escritas tiene, es el segundo juzgado especializado en lo civil, que tiene un total de 16 quejas escritas. Le sigue el juzgado de paz letrado de Yerina Cocha, también con 16 quejas escritas. Tenemos el juzgado de investigación preparatoria, en adición JIP, de Padre Abad, con 14 quejas escritas. El tercer juzgado de paz letrado de Coronel Portillo, con 13 quejas escritas. Y así sucesivamente figura en el ranking que hemos enviado a la ciudad de Lima. Estas quejas tienen que ser resueltas por investigaciones que realizarán los jueces, instructores y calificadores que designan la OJMA. Una vez que ingresa la queja escrita por meses de partes, ya sea virtual o de manera presencial, lo derivamos al juez calificador, que es un juez superior, que está de turno, y este determina si se apertura investigación preliminar o directamente proceso disciplinario contra el magistrado o el personal jurisdiccional quejado. Y encarga la investigación a un juez instructor. Este juez instructor, en el plazo de ley, emite, luego de realizar las diligencias necesarias, se emite el informe final y lo deriva o lo devuelve al juez calificador para la resolución correspondiente, que puede ser conteniendo una sanción o archivando el caso. Las quejas consentidas quedan en el legajo del servidor y se registra en el archivo del Poder Judicial. Luego de haberse agotado el procedimiento que corresponde a una queja escrita, se apertura el proceso disciplinario correspondiente, vencido los plazos, se emitió el informe final, la resolución o el informe donde se propone esta medida de suspensión o destitución es elevada a ODEJMA y nosotros cumplimos con elevar esta propuesta a OJMA. Y OJMA es la que ejecuta, es decir, OJMA determina si es que hace nuestra la propuesta de suspensión o destitución o de repente la desestima. La mayor cantidad de quejas es por la demora en el trámite de los procesos.